¿Cómo lo estás visualizando? Las posibilidades de que el PAN ganen en Coahuila crecen y las posibilidades de que el PAN y el PRD en coalición en Nayarit ganen. Esa es la lectura con la información de hace algunos días y te digo que hace algunos días porque... No ha habido encuestas. Ayer hubo la del financiero. Pero si tú lees, incluso la del financiero, te das cuenta que las posibilidades de que esto que acabo de decir ocurra son altas a pesar de que el cabeceo de la encuesta fue diferente. ¿Por qué? Porque el periódico lo que está reportando es la votación efectiva. Y en estas entidades, sobre todo en el Estado de México y en Coahuila, los indecisos siguen siendo más del 20%. Y la experiencia reciente en México sugiere que los indecisos acaban por ser gente que primordialmente no siempre se van a los partidos de oposición o es un voto oculto. Y si tú además en estas dos encuestas del financiero analizas las opiniones favorables, desfavorables de los candidatos, te das cuenta que es probable que estos votos indecisos vayan a los partidos de oposición. Por eso es que, desde mi punto de vista, con la información disponible, con la que te comentan encuestas privadas que no se publican, creo que lo que acabo de decir es lo que puede ocurrir con la información de la semana pasada. Sin embargo... Hoy vi un tracking poll de estas encuestas que le hacen todos los días, le dan seguimiento al estado de cosas políticas en cada entidad, vira del Estado de México. Y efectivamente, coincide en términos de proporcionalidad con lo que ayer decía el financiero, que arriba del mazo unos cuantos puntos con respecto al segundo lugar evidente que es Delfina Gómez. Así es. Pero claro, no es definitivo, es una fotografía del momento, insisto, faltan 11 días para la elección y cualquier cosa puede pasar. Lo que pasa es que hay 23% de indecisos y otro 23% de gente que dice que podría cambiar su voto. Entonces, realmente estos datos de votación efectiva está construida con más o menos la mitad de los electores que dicen, ya sé por qué me voy a votar. La otra mitad te dice, o no sé, o podría cambiar mi voto. Es que esa es la noticia. Ese es el tema. El financiero decía, ya la mitad de los electores mexiquenses ya sabe por quién va a votar. Sí, pero la contestación es, ¿y la otra mitad? Y entonces... Ahí está lo que tú, el escenario que tú planteas. Ese es el tema de fondo. El año pasado en Chihuahua, pocos días antes de la elección, se reportaba que el candidato del PRI iba arriba y el candidato del PAN acabó ganando por varios puntos. ¿Y por qué? Porque hay un voto oculto, hay un voto de venganza o la gente simplemente no quiere decir. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo, quizá. Eso puede ser. Entonces, lo que las encuestas en México se aventuran a hacer de manera tímida, pero estas no lo hacen, es hacer modelaje. El modelaje consiste en cómo asignas a los indecisos. En lugar de restarlos y solamente reportar los que te dijeron sí, lo cual magnifica los números, una teoría es modelar y decir, a ver, por cuál se pueden ir, cuál es la opinión de los candidatos, cuál es su opinión favorable, qué se opina el gobernador. Yo creo que si tomas en cuenta todo eso, las posibilidades de que ganen la oposición estas tres entidades son altas. No es definitivo. La oposición al PRI que gobierna. Exactamente. En esos estados. Porque lo que te dicen todas las gentes en estas entidades es que lo que define esta elección y parte del año pasado es hartazgo. Hartazgo es la cosa que domina la mente de los electores. Entonces, aunque el PRI tenga buenos candidatos, yo soy de quienes piensan que en el Estado de México es un buen candidato. Yo pienso que en Nayarit tienen un buen candidato, pero el problema es la marca y esta sensación de cambio por la sensación de hartazgo. Ahora, es un fenómeno bien interesante. Si el PAN y el PRD en su momento se hubieran aliado en torno a una candidatura, hasta donde entiendo, de Alejandro Encinas, otro gallo estaría cantando una canción diferente en el escenario. Es evidente. Por supuesto. Pero finalmente Alejandro Encinas declinó. O quizá López Obrador no lo designó. No sé cuál sea la explicación real. Correcto. El caso es que fueron el PAN y el PRD divididos cada cual por su lado. Hay quien asegura, gracias a una estrategia planeada desde las esferas del alto poder político, para generar división, dispersión del voto y cerrar el paso a Morena, sobre todo a lo que significa Andrés Manuel López Obrador ganando la elección mexiquense. Es una hipótesis de trabajo. Pero todo indica que por ahí va la cosa. Ahora, cuando ven que ya no va a haber el resultado de que la candidata emergente del Partido de Acción Nacional, Josefina, que entró de veras al final barriéndose en home, pero subió, ahí está, terminó desplomando al Partido de Acción Nacional en el Estado de México, donde tradicionalmente el PAN no ha figurado, salvo en alianzas. Y esta adrenación de votos de Josefina, que muchos hubieran pensado si iba al PRI, probablemente esté yendo a Delfina. A Delfina, sí. A Delfina parte y otra al PRD. A Delfina parte y otra al PRD.